Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, como la están pasando, espero que excelente Hoy vamos a ver 5 armas que deberías tener en tu hangar porque funcionan muy bien Para mi son las 5 mejores que puedes tener balanceadas en cuestión de daño y que funcionan muy bien en ligas altas Voy a comenzar con los arpones, que los arpones fueron ya nerfeados, siguen funcionando muy bien Esta combinación funciona excelente, ya recomendar Fembreer, esta combinación yo la usaría en liga campeón Las siguientes son estas escopetas, las escopetas explosivas, siguen siendo la mamá de la mamá Siguen siendo muy buenas de verdad, y yo te las recomiendo con un Shell o también con un Fembreer, también podría ser Las sónicas, funcionan con muchísimos robots, entre más sónicas sean mejor, pero inclusive con el Scorpion funcionan súper bien Yo las voy a probar acá con el Tiffon para que veas que todavía sigue funcionando, llevo tiempo sin usarlas por cierto Estas hacen muy buen daño, lo malo es que para apuntar a veces es difícil, pero siguen siendo excelentes La familia completa sigue siendo muy pero muy buena Coloqué el Leech porque estoy usando robots que no sean meta Y finalmente los lásers, después del balance que le hicieron, que mucha gente, yo mismo pensé que no sirven por un carajo Resulta que este piloto les da una segunda oportunidad Digamos que estas armas están casadas sí porque sí con este piloto para que funcionen muy bien Y le coloqué a todo el mundo, le coloqué distintos módulos pasivos Fíjate, acá tengo algunas cosas distintas para que tú te guíes Los drones también son muy buenas opciones por si no los vistes Y bueno, tengo acá a mi querido Indra que es el que estoy usando hoy en día Si te gusta esta clase de contenido no se te olvide de darle un like caso que eso me ayuda muchísimo Y déjame tu opinión de estas 5 armas, cuál es la mejor para ti Bueno gente, estas son 5 armas que funcionan muy bien en ligas altas Los robots los coloqué simplemente para seguir jugando con cosas viejas Pero sí quiero que te vaciles estas opciones de armas que funcionan muy bien Y te pueden servir para añadirlas en tu hangar porque son armas que ya fueron balanceadas Eso es un Scorpion, este me puede matar rapidísimo Así que no me voy a acercar tanto Y por acá hay 2 enemigos Ok ¿Qué se hizo del Scorpion? ¿Se fue para allá? ¿Ya vi? Ok Yo creo que el momento de ayudar es aquí que está un man peleándose con 2 Quizás yo pueda ayudar Y llevarme una kill aquí robada Y aquí robarme otra kill A ver, a ver ¿Va a poner el escudo o no? Bueno, ahí estuvo muy bien esas robadas de kills Lo malo de esta combinación ya sabemos que es el bendito alcance Pero le coloqué el Drone Seeker Que de verdad que el Drone Seeker sí que le da Una vuelta total Una vuelta total, total, total Al Tiffon Y le tengo más velocidad obviamente Para tratar de Alcanzar cualquier tipo Ah, este quedó sin habilidad Déjame ver si lo podemos matar Ah, se puso habilidad ahí Déjame esconderme va yo Voy pa'l carajo Porque si no me va a bajar la vida con esas de Siever, Diver Vainas extrañas que tiene Ok Uff, me quedé sin munición Es lo único malo Y mi aliado se fue Uff, loco Ahí pudimos, pudimos, gente Fíjate que todavía vale la pena esta arma Estoy sorprendido Llevo tiempo sin usarla, mi gente Estoy sorprendido de lo bien que todavía sirve esta vaina Yo era mega Yo hacía todos los videos antes con estas armas La gente me decía Pues pinceladas, ya no usé más esas armas Ja, ja Ok Uff, reviví lo que Ah, porque le puse la habilidad O sea, amateur o algo así se llama esa habilidad, ¿no? Déjame ver qué es esto Ok, esto es un A.S. Va a poner aquí escudo, seguro Listo, ahí se quedó sin escudo, aquí está Déjame decir, no me mata antes Ah, loco Se me pegó y fallé como tres tiros, ¿no? Bueno, ahí le bajamos Ahí le hace stun Aquí yo usaría el Shell Para seguir defendiendo Bien de corta distancia, ¿sí? El Shell Con estas escopetas Es una bestia Es una bestia Es muy buena Tiene su counter como todo, pues Vamos a ver que ponga el escudo ahí Perfecto Bueno, me imagino que este ya está muerto Está aquí un Scorpion Estoy yo Bueno, ¿a quién lo mata? Aquí, vamos a ver, ¿a quién lo mata? Ok Hay alguien que tiene misiles Digamos que ese es el counter Más claro en contra de esto, ¿sí? Déjame dispararle al que tiene misiles Uff, loco Son demasiados Vean demasiados Y esas escopetas me jodieron totalmente, ¿sí? Esas metralletas Pero bueno La vaina es que el Shell es súper buena opción Pero como Como todo en el juego Tiene su mega counter, ¿no? A ver Que hay por aquí Déjame decir ¿Puedo matar a este man volando ahorita? Oh, loco Vete a tu casa Y Pues aquí había alguien con escopetas, ¿no? Creo que uno de estos dos manes O uno de estos Tenía escopetas no metralletas Que me Me voló en pedazos hace rato Estoy haciendo Lo que Lo que mejor me sirve ahorita Que esta tarde Obligarlos a estos manes A equivocarse, ¿sí? Este creo que es el que tiene metralletas Este Pero no estoy seguro, ¿no? No estoy seguro Ok, ¿qué tiene aquí este man? Este debe tener algo más Uff, este es un titán, ¿no? Este sí es un titán Bueno, no hay necesidad de presionar tanto Porque vamos ganando, ¿no? Vamos a ver si podemos Hacer algo bien Uff, aquí hay un man Este man sería muy bueno matarlo Vamos a ver, a ver Uff, tiene rompescudo La habilidad del piloto Y vamos a ver si puedo Lanzar Uff, loco Este sí lo puedo matar de golpe Este sí lo puedo matar Hay un solo golpe Ay, loco Que obvio de golpecito, ¿no? O sea Peñal yo romper escudo Uff, este también Uff, por la espalda No me fijé Yo creo que me puedo meter yo con Con este Y aguantar un poco más Digamos donarlo en el medio ¿Sí? Los ¿Cómo se llaman estas? Eh Ah Yo le decía escopetas Pero tienen un nombre Siguen siendo muy buena opción Hay Dagon Hay muchas opciones Con escudo Y esta vaina sigue siendo Muy buena opción ¿Sí? Para defender Sigue siendo muy buena opción Hay que Hay que tratar de De que no me Alcen todos los titanes Estos Gallinas Pero Sigue siendo Los arpones Ya me acordé, gente Es que a veces se me olvidan las cosas Uff Este me paralizó Las habilidades Vamos a ver Porque No he podido todavía Ni utilizar Ni utilizar Al Fenrir Y ya perdí la mitad de la vida Además Su madre Ok ¿Aquí qué hay? Bueno Para ya no puedo ir Porque lo más probable Es que me maten ¿Sí? Pero a este man Si posiblemente Lo pueda matar Súper fácil Este Se donó No Se acaba de dar cuenta Que tengo arpones No se donó Pero bueno Digamos que Es una muy buena opción Porque aguanto demasiado Y hoy en día La gente está usando El titán Que te hace Te hace Volar ¿No? Me falta utilizar Creo que El otro camper Que tenía De 600 metros Sí, el Lich Pero estas armas Siguen siendo muy Pero muy Buenas En Ligas Altas Y tú la puedes Ir subiendo Sin ningún tipo De miedo ¿Qué? ¿Cuál es el problema O qué es el error Que cometen La mayoría de gente? Subir las armas Nuevas Que se ganan En los eventos O en los concursos Y realmente Esas armas Siempre son balanceadas Porque hacen Demasiado daño ¿Sí? Siempre son balanceadas Porque hacen un daño Demencial Este es uno De los enemigos Aquí Y el segundo Se llamaba Carnage 21 Tenía más meta Ya ¿Cómo ven ustedes Esto? Sí Yo lo veo Bastante Bastante efectivo Para defenderte No te estoy diciendo Que tengas Todas las armas En el mismo hangar Son opciones Que puedes incluir En el tuyo Ok Aquí voy a comenzar Con el Shell Mi gente Porque creo que Es lo que podíamos Intentar hacer ¿No? Ir por balizas Hacer un poco de daño Digamos que Este es mi robot Balicero Aquí hay un Un Bicho de estos Un Ocho cochi Y aquí ¿Qué hay? Bueno Vamos a tratar De ir por estas balizas Estos manes Se ven que Saben jugar Están jugando bien Todos por las balizas No me puedo ir Allá a meterme Contra tres Yo solo Tampoco soy tan Regalado Pero Si puedo venir Aunque sea fastidio Aquí ¿No? Uf ¿A quién maté yo? Loco ¿A quién maté yo? ¿Cómo ¿Cómo que me dieron Una kill? ¿Ah? Yo no sé Qué carajo Acaba de pasar Pero bueno Ese que maté Un loki Que no había visto Con la explosión ¿No? Ok Bueno aquí Como ellos ya se dividieron Yo tengo más oportunidades De hacer algo Ay mira un loki Aquí también Ok Ya me voy por balizas Bro Lo que me encanta Con este shell Es tratar de Recuperar El mayor No Oof No Iban dos No voy a A perder mi tiempo Con la baliza Esa Porque Me puedo Quedar aquí pendiente Este man Claramente No sabe jugar Porque prefiero Irme a hacer daño Que Recuperar esta baliza ¿No? Y bueno De verdad Que eso es un error Típico de la gente Que Aunque Este clan Es viejo Este clan COK Company of Killers Yo estuve ahí Hace tiempo Así que Imagínate lo viejo Que es Y este hecho Está aguantando muchísimo Listo Ahí lo podemos matar Si me acerco Lo suficiente Para que la bomba Le haga daño También Oh loco Oh loco Oh Estuvo bien Bueno Ya que Ya vino para acá Un monstruo De estos Listo Si No tengo como Hacer de frente A estos monstruos Sería Este que tengo acá Y plantarme En una baliza Lo más Pronto posible ¿No? Antes que te roda En la baliza Porque si no No haces un carajo Y será acá En esta baliza Que veo que Llegó el monstruo Este Y me comienzo A plantar aquí Si Hay dos monstruos Lo más probable Es que me la clave En durísimo Pero ¿Quién dijo miedo? Vamos a tratar De recuperar vida Tanqueando Si Hay que atacar A los que Al que no tenga La habilidad Ejemplo Este Se quedó Sin habilidad Hay que hacerle daño Ahora Mi meta Es hacerle daño A este Uff Este tiene escopetas Loco No me había dado cuenta Este Este es nuestra prioridad Ahora Vamos equipo Ayúden Oh Loco Sacamos las Uff Me llegó Otra por la espalda Bueno Creo que este Si me puede matar Porque la Cadencia de disparos Es mucho mayor A la mía Toda vez Más decir Un milagrito Pasa Y Mi equipo Está ayudando Muy bien Acá Joder Loco Oh Fenrir Sácalo Sácalo Fenrir Sácalo El mapa Casa Papá Todavía 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 aguanto Todavía aguanto Un sacrificio Un sacrificio Para acá Todavía aguanto No voy a meter Para acá En este lado Del mapa Y ver si puedo Hacer un poco De daño Aquí hay un titán Que te hace volar Ya mismo Espero que no me vea Ok Hay dos titanes Que te hacen volar No huevo No Ok Déjame si aguanto El próximo golpe Y caigo Ok No, no creo que aguante No creo que aguante Porque hay demasiados Tipos de estos Pero bueno Este Fenrir No me decepciona Tú puedes Fenrir Tú puedes Vamos papi Vamos Eso papi Eso Así me gusta Bro Pero bueno Ya no puedo hacer Nada ahí Ahora Que puedo hacer Yo Sacar el titán Este y tratar De ir por Déjame Si puedo Que estos manes Se sigan matando Porque yo no puedo Hacer nada Por ellos Realmente Uf Loco Ok Aquí este man Alguien me va a hacer Volar ahorita Yo sabía Pero déjame Tratar de matar A este Que es el que está Más cerca Ahora si Voy a tratar De sobrevivir Que me hagan volar Otra vez Lo más probable Ok ¿A quién hizo volar Ese? El al lado ¿Verdad? Porque a mí no fue Oh loco Les faltó Un golpe Y lo matábamos Ahora ¿Será que lo puedo Matar yo? No No pude Ok Alguien hizo Volarle allá Uf loco Me salve otra vez Otra vez Vamos a hacerle daño A ese Entonces Oh Vamos Vamos que me mataron Son demasiados ¿No? Aquí lo único que puedo hacer Es aprovechar la velocidad Del leash E irme a esa baliza ¿No? Como sea Irme a esa baliza A ver si la puedo recuperar Y no me ven Sería lo único que puedo hacer Así Con este robot Es lo único Que no me vean Loco Que no me hagan daño O sea Que no me vean Es más Ni le voy a disparar Vamos a ver Este si le puedo disparar Que está lejos Y no se da cuenta Que soy No Se fue para carajo Loco Ok Estamos bien Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Pendiente De que no me maten Y Hacer la habilidad Si alguien vuela ¿Sí? Me vale un hueso Todo lo demás A ver Este me quiere matar No No me quiere matar Y el A El A Tampoco me quiere matar Bueno Es su equivocación Porque yo estoy Y no por baliza Vamos a hacerle un poco Deño Así que está cayendo Ahí Uff Loco Ganamos Y fíjate que estoy usando Los robots Que les he dicho Que son buenos Ahora con armas Que para mí Son las que mejor funcionan En Liga Campeón Ya cuestión de opinión Hay armas quizás Distintas Que también funcionan Muy bien Pero para mí En lo competitivo Estas cinco armas O estos cinco conjuntos De armas Son buenas ¿No? Eh Vamos a ver Este amigo que tenía Tenía bastante meta Fíjate Y Este ya sé quién es Este me lo he conseguido Muchas veces Este si es un manco De verdad No puedo ver Las armas De ese robot Y bueno gente Así más o menos Estas son las cinco armas Que me parecen a mí Más competitivas Que te pueden servir En tu hangar Ya sabes que la idea No es tener las cinco Sino tener alguna de estas Espero que te haya gustado Bye 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 bye